Imaginaba si ahora estoy aquí Disfrutar de la revolución de mí El chico, el chico, el chico Yo me doy la revolución de ti A lo lejos y odio Se le coloca un caballo Esto quiere tu corazón Te gusta estar Mi forma devastadora Estará tu corazón Y este cambio no es propiedad Se acabó mi suerte Los llavos de calzada Nos pagó congreses Por mi dictadura Por mi silencio Se sentí muy feliz Me acordé de la bestia Estoy aquí Observando la mejor visión de ti Estoy cercando de mí Habiendo que me toque Hoy quiero respirar Yo te doy a mis cosas Buscaste tu tiempo Arruiné tu cuerpo Tú fuiste enrociado Y yo nunca por falta Estoy aquí Estoy cerrando la revolución de ti Y yo nunca por falta Esas noches Se me hace morir Tú fuiste en la peor Nación de mí Y yo nunca por falta Estaba en la peor Y yo nunca por falta Y yo nunca por falta Estaba en mente Te lo iba a dar Pero me llegó el momento, quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo ver Tengo que percibir tiempo mientras soy parado Porque pago mucho más de lo que imaginaba Si yo estoy aquí, sé que te quedé Y sobrándolo al lado y por eso me he ido No es así, porque hoy en día me tengo tantas cosas Alguien está disfrutando con las cosas Por eso no me hiciste, tampoco me interesa Si en serio me ocurre, es lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la amulación de ti Una vez estoy aquí No merezco darme una amulación de ti Y tú, la leyenda se te quede No merezco darme una amulación de ti No merezco darme una amulación de ti